Hola Leonardo, gracias, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar conectado, por tomarte este tiempo. Bueno, sabemos que vas y venís, que estás justamente con la creación de nuevas escuelas. Pero bueno, vamos a empezar a charlar con ese Giorgio que llegó a Córdoba y que empezó a trabajar. ¿Estamos hablando de la década del 80, Giorgio? Eh, más o menos, sí, vine a Córdoba por la década del 80, después me fui a Europa, volví, ya me instalé de nuevo en Córdoba por la época del 91, 90, 91. En ese periodo iba y venía durante seis años, siete años, estuve yendo y viniendo a Italia y dos meses, tres meses allá y acá y así, hasta que, bueno, un día dije ya está, basta. Tengo que echar raíces de algún lado y las echar acá en Córdoba. Exactamente. Bueno, elegiste nuestra Córdoba y empezaste a trabajar con esto del asesor de imagen. ¿Era común por aquel entonces estas cosas o no? No, no, para nada. Mira, yo ahora escucho todo lo que es el asesor de imagen, el wedding planner, cosas que yo las hacía a partir del 95, ya las hacía, tal vez con otro nombre, ¿no? No con ese nombre tan comercial que lo usaban ahora. Hacía asesoramiento personalizado, el cambio de placar, me iba a la casa de alguna personalidad o algún político y decía, bueno, esto sí, esto no, esto combina con esto, esto con aquello. Y empecé con eso, como con la escuela también, lo hacía en forma, con la escuela de modelo, en forma muy personalizada, con muy poquitas chicas o chicos. Hasta que, bueno, después empezó, empecé a surgir un poco más dentro de lo que era la moda, con los negocios, con los desfiles, todo y bueno. Y el abanico de posibilidades que tenía, que hacía antes, tipo jovio, que lo hacía, empezaron a hacer un poco el trabajo fuerte mío, que el mayor de todos fue como asesor de imagen, ex modelo sí, pero bueno, después me dediqué a hacer escuela de modelo hace 28 años ya, casi 30 y bueno. Y ya seguí en todo ese rubro que fue, fue mi rubro, mi mestier durante toda mi vida, todo lo que fue la moda, ¿no? ¿Fuiste modelo de Calvin Klein? Fui modelo de Calvin Klein 6 años. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué marca? ¿Qué nombre, no? Fue una experiencia que tocó de la nada, o sea, por una casualidad que me vieron en un casting, me dijeron que fuera un casting de Calvin Klein, fui y bueno, en ese momento estaban eligiendo para una campaña que era de ropa interior, o sea que no necesitaban los modelos muy Calvin Klein europeos, que eran de un metro ochenta y pico, yo era un metro setenta y cuatro, pero bueno, la contextura física era más adaptada para la ropa interior que los modelos más altos, bueno. Bueno, quedé seleccionado y estuve con ellos como seis años como modelo exclusivo. Así empezó mi carrera. Giorgio, con toda esta cantidad de años y que tenés de experiencia, ¿hay una definición? ¿Qué te dirías si yo te digo, definime moda? ¿Cuál es la definición que encontraste a lo largo de todo este tiempo? Te lo puedo decir, o sea, te lo digo de una forma muy, como te diría, casera o vulgar, que yo siempre le digo a las mujeres que la moda es como un tren que viene y vos estás en el andén, ¿sí? Correte el andén para que no te lleve puesto. Seleccioná de la moda lo que realmente necesitas y te queda. El resto déjalo pasar. O sea, se los digo así, pero la moda es como que una historia. La moda hay que entenderla desde que nació la moda, después de la Segunda Guerra Mundial, que ahí nace lo que es la moda, comienza la mujer a usar la moda, Coco Chanel fue una de las que se introduce en todo eso, pero bueno, todo eso es, la moda tiene una historia tan hermosa, tan grande, que para entender la moda hoy, para poder hablar de moda hoy, para poder decir soy un buen asesor de imagen, es entender cómo nace la moda, qué es la moda. Es un mercado mundial que se mueve, es lo que más plata mueve en el mundo es la moda, porque la gente no va a dejar de vestirse, ni de calzarse, ni de producirse, ni de querer ser cada día un poquito mejor, o sentirse mejor como un amigo mismo, o competir con alguien más, como lo hacen muchas personas. O sea, por más de que tengamos ropa, yo siempre tomo las mujeres porque son las que más consumen ropa y moda, que siempre digo que la mujer te dice siempre, ay, no tengo que ponerme, y va así el placar, se cae, no tengo calzado, y tienen 60 paredes de calzado, que ahí es cuando entra la parte mía que tengo que decirle, lo que no saben no es que no tengo que ponerme, no sé cómo combinar y ponerme lo que tengo, porque se acostumbraron a usar ese pantalón con esa remera, y después no lo usan más con otra remera o con otro pantalón. Entonces, ahí está la fusión. La moda, ya no podemos inventar más nada en la moda, o sea, el cuerpo humano no cambió desde que es cuerpo humano, o sea, que no es que sale un tercer brazo y hay que hacer patrones nuevos en la moda. La moda es un ciclo de 10 años, es como llenar un tacho, y cuando se llenó empezás a sacar de abajo, o sea, vuelve la moda a los 70 y los 80, ayormada, ¿no? Pero es un reinventar la moda que ya está inventada, es un ayormarla. Y ahora... A ver, ahí lo tenemos, Giorgio, a ver si vos nos escuchás a nosotros. A ver, se nos... A ver... A ver si lo podemos recuperar nuevamente a Giorgio, que nos está dando una explicación. Maravillosa de lo que es justamente la moda, ¿no? Y esto de... Es muy cierto lo que nos dice por ahí el hecho de... Que las mujeres habitualmente siempre escuchamos que dicen, no tengo que ponerme, y es como dice Giorgio, tienen todo en su placar. Bueno, ahí lo estamos viendo en un tremendo show, vamos a ver si podemos... Ayornar a la moda. Dice, ay, vuelve una mujer que es 80, ¿no? Que yo siempre digo, es un cuerpo. Por eso que la moda va y viene, va y viene, y vos te tenés que ayornar y dejar que todo lo que es la moda en sí te vaya llevando a que vos, cuando tenés 18 años, experimentás la moda de una forma como la experimentamos todos. Te pones cualquier cosa porque te vas a experimentar. A los 25, 28 ya empezás a trabajar, ya empezás a tener vida social, entonces tenés que ir viendo qué de la moda no te incomoda. Y a los 30 ya tenés que tener tu estilo. Cuando ya tenés tu estilo, ¿qué usás de la moda? Nada. Usás muy poco de la moda porque ya tenés tu estilo. Lo básico y lo clásico no pasa nunca de moda. Eso es la moda así un poco. Mira qué bueno lo que acabas de decir, ¿no? El hecho de que hasta los 30 podemos decir, listo, me pongo esto si me queda bien, porque creo que ese dicho, la moda no es para todos. ¿Es real? Totalmente real. La moda sale y vos tenés que saber qué tipo de piel, qué tipo de cara, qué tipo de cuerpo, qué tipo de actitud tenés para llevar esa moda. No porque salga el color amarillo, el amarillo nos va a quedar bien a todos. No porque salga la moda del pantalón Oxford, el pantalón Oxford nos va a quedar bien a todos. O sea, yo siempre digo que la moda tiene que ser un abanico en el cual vos tengas que elegir. De la moda lo que realmente te va bien. Lo que no te va bien, por más de que sea moda, no quiere decir que te va a quedar bien o que vos te vas a sentir bien con la moda. La moda no es para todos. Dordo, te he tocado por ahí una señora que vaya y te diga, mira, yo creo que mi estilo es este y vos empezás a trabajar con esta persona y de repente le cambiaste. Como vos decís, el estilo y esa persona dijo, estoy sorprendida, te ha pasado millones de veces, ¿no? Porque por ahí uno siempre tiene una idea de cómo vestirse. Exacto. Bueno, eso ya es un ejercicio que lo hago hace tanto, pero tanto tiempo que no es una persona a la que me han tocado. Como vos dijiste, son millones de personas. Porque todas las personas a veces, digo a los 30 cuando ya has logrado. Hay personas que tienen 40, 50 y todavía no tienen un estilo porque, o sea, se dedican solamente a la moda. Ese es el gran trabajo y el gran ejercicio que tengo que, yo diría, gracias a Dios, o deseadamente, viste, a veces con un simple escaneo visual de tres segundos, te puedo decir lo que está bien, lo que no está mal, y lo que te digo, elimina esto, sacá esto, poné esto en tu guardarropa y nunca más uses esto. Pero eso te lo da un ejercicio de haber trabajado muchísimo con mucha gente y no solo quedarte con lo que es moda, sino también ver un poco de lo que es pelo, lo que es cara, lo que es ángulos de cara. Bueno, o sea, todo un abanico muy grande, muy, muy, muy grande como para poder sentarme a veces y decir a una persona, bueno, mira, bien, te veo, tu estilo tendría que ser este, deja de usar esto, tenés que usar aquello, y no me voy al cuerpo porque cuando me venís a ver, yo te tengo que trabajar sobre tu cuerpo. Si estás disconforme con tu cuerpo, primero entonces andas a arreglar tu cuerpo y cuando estés conforme, vení y hacemos el asesoramiento. Porque nunca vas a estar conforme con ningún asesor de imagen siempre y cuando no aceptes el cuerpo que tengas, el peso que tengas, y todos tenemos defectos y virtudes. Lo que yo trato de hacer en el 99,9% de los casos es decirle a hombres y mujeres, potencien las virtudes y dejen los defectos un poquito de lado. Entonces ahí cuando te vas a hacer amigo de tu cuerpo, cuando estés amigado con tu cuerpo, con lo que tenés, con lo que Dios te dio, recién ahí podemos empezar a hacer un trabajo de asesoramiento de imagen. Mira, qué bueno, qué importante lo que decís, no es amigarse primero con uno mismo para después empezar a buscar ese estilo. Qué bueno. Exactamente. Jojo, tu paso por este tremendo show que todavía, felizmente, podemos seguir viendo algunos de los grandes momentos que has vivido el año pasado, ¿no? ¿Cómo llegás a la pantalla a ser parte de esta producción en la cual veo que se divierten, pero muchísimo? Bueno, yo soy el dueño de la productora HD, Hernán Domínguez, en uno de todos esos eventos que yo iba de boliches de nightclub, que yo era imagen. Un día se me acercó, yo lo conocía de vista, se me acercó y me dijo, la verdad que tenés, él no conocía toda mi trayectoria, después ha ido preguntando, pero se acercó y me dijo, la verdad que tenés un look, una forma de ser, bueno, me hizo todos los elogios y me dice, yo el día que hago un programa te quiero ahí. Y bueno, uno siempre dice, a veces la noche, un poco de... Es así hasta que un día me llamó y me dijo, venite, fuimos al estudio, llegué, me presentaron a toda la gente, que yo no conocía a ninguno de ellos, y dijo, vamos a hacer una prueba piloto, que no fue una prueba piloto, nos sentaron y digo, pero ¿qué hablamos? ¿qué decimos? No, es tremendo show, va a salir solo. Y así hicimos un programa piloto, que no fue piloto, hicimos cinco juntos en ese mismo día, sin conocernos todos, y de ahí surgió tremendo show, con tres, cuatro temporadas, primero con... pasaron trece conductores diferentes, lo que estamos viendo en pantalla ahora, lo que estamos viendo ahora, es la última etapa, que fue con Colorete, y bueno, yo creo que ya ese fue mi último, o sea, ahora va a volver un nuevo tremendo show, en el cual no creo que esté convocado yo, es toda una cuestión nueva, yo ya pasé tres temporadas ahí, la verdad que sí, me divierto muchísimo, no es lo mío, o sea, cuando me dicen sos de los medios, no, estoy en los medios, ser de los medios es vivir constantemente ahí, en eso, y no, 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 o sea, yo voy, hago como soy Giorgio, no tengo ningún personaje, y la verdad que sí, me divierte muchísimo, no es lo mío, o sea, no sé si es lo mío o no es lo mío, yo trato de hacer todo lo que me hagan, como un día Rebeca me dijo, quiero que estés en Mitre, hacer radio, yo radio ni escuchaba, y me dice, hace una prueba, vení, hacemos una prueba, y estuve 10 años en Mitre, y aprendí todo de Rebeca Bortoletto, y de lo que es radio, y bueno, y con la televisión también, con Hernán me dijo nada, y llevé cuatro o cinco años, y aprendí también todo con Hernán Domínguez, lo que es la televisión, lo que es, y yo creo que todo, si tenés ganas, y lo haces con gusto, y te divertís, siempre aprendés, ¿no? Y si no hubiera servido en radio, hubiera sido la prueba nada más, y si no hubiera servido en tremendo, hubiera sido el piloto, y no hubiera seguido haciendo, pero bueno, trato de que todo lo que hago, sea nuevo o no, o ahí pegado a lo mío, hacerlo con pasión y con gusto, cuando no me siento bien, o cuando no tengo el placer de hacer algo, trato de no hacerlo. Ayer en la producción, cuando hablábamos de que estaba la posibilidad de que hoy pudiésemos hacer esta entrevista, y decíamos, ¿se dieron cuenta? Ese es el único que aparece en la tele, con un traje blanco le queda bien, se pone lo negro le queda bien, se pone lo azul le queda bien, dice, usa los trajes sin media, con unos zapatos divinos y le queda bien, dice, ¿por qué nosotros no? Ahí está, amiguense primero con su cuerpo. Exactamente, esa es la cuestión, o sea, lo que pasa es que, siempre digo yo, o sea, si van a tomar como referente, siempre tomás como referente, y la gente también es cierto, muchísima gente que ven los programas, después me escriben por Instagram, por las redes, diciéndome, ay, ¿dónde compro ese pantalón? ¿dónde compro ese zapato? ¿Cómo hacer para usar esto? Yo siempre digo, o sea, sí, está bien, tome como referente porque le gusta algo, pero tenés que también ver qué actitud tenés, o sea, a mí, yo veo a la gente que por ahí en verano usa las remeras muy pegadas, con las mangas extremadamente cortas, y están todos tatuados, y me encanta verlo en esa persona, pero imagínate yo con una remera pegada al cuerpo y tatuado, cuando no tengo ese cuerpo musculoso y ese abdomen para usar esa remera tatuada. Yo puedo decir me encanta, pero no me voy a poner eso, ni me voy a tatuar, porque tampoco es mi estilo, ¿entendés? Entonces yo siempre digo, vean algo, les puede gustar, les puede encantar, pero vean si lo podés trasladar a vos, a tu vida, ¿sí? O sea, el zapato, usar lo que no es sin media, claro, se llama media manerina o media fantasma, es una media prácticamente invisible, y que se ve el tobillo, el zapato, pantalón tobillero, que es siempre casi a 10, 12 centímetros arriba de lo que es el zapato, eso ya es una moda que ya es como que está pasando, inclusive hace 5 años, y cuando yo volví de Europa y venía con ese look, todos los años viajo, y empecé la televisión así, eran las cargadas, ¿viste? Que todos te decían, eh, ponele Coca-Cola a los zapatos para que bajen a tomar los pantalones, che, se te acortaron los pantalones, se te achicó la, o sea, todas, y yo me reí, les decía yo, algún día, y vos sabés que después me tocó que toda esa gente, las encontrán en los eventos, los boliches, todos, y empezaron con ese pantalón, ¿cómo? ¿no era que? Claro, lo que pasa es que la gente a veces para incorporar una nueva moda tiene que verlo mucho y a muchas personas para incorporarlo, yo no soy así, no soy, no fui, y no sería así, o sea, muchas veces aclaro también, y no es porque me quiera ser el que marco tendencia, en su momento habré marcado, pero yo de la moda no solamente tomo lo que me gusta, sino que yo me visto para mí, entonces, si yo me quiero poner una ruana de cinco metros, roscármela y hacerla que caiga de los dos costados al piso, de hecho me la puse, fui, me miraron, no sé qué dijeron, no me importa, me miraron, me miraron, me miraron, hasta que al tiempo me dijeron, nos podés hacer algo igual, y algo que usé yo, que me lo hice para mí, y que después invadí Córdoba de ese producto porque gustó, o porque me lo vieron a mí, la mayoría le quedó bien, entonces eso quiere decir que vos tenés que ver qué te queda bien del modelo que tomes, o sea, de todos los que te preguntan, se pone saco blanco, azul, bueno, fíjense que ustedes se pueden poner todo eso, pero tal vez el saco blanco según la contextura de cuerpo, el saco negro, yo siempre, te doy un tip, vos lo dijiste, se pone blanco, le queda bien, se pone negro, le queda bien, se pone azul, le queda bien, me dijiste dos colores que son básicos, blanco y el negro, ante la duda, el azul ha entrado dentro de los colores, ahora como básico, como para poder combinarlos con los otros, pero cuando te vistas todo de negro, o todo de blanco, o combine blanco y negro, y así tengas tu outfit de placar, el 70% negro y el resto algo de color, siempre vas a estar bien vestido, y nunca, nunca vas a errar en usar las cosas, nunca, tanto para hombres como para mujeres este tip, y se los doy hacia, a una, de una se los doy, para que, para que lo tengan, tu guardarropa, ¿no? Bien, las dos últimas cositas para, para no hacerte más tiempo, una, decías el hecho de que viajas, por ahí quienes, seguimos en las redes sociales que después nos vas a decir por tu Instagram, y cómo te pueden, te pueden contactar y salirte, esto de la moda, ¿dónde viajas? Vemos muchos, de tus posteos, hablando mucho en italiano, Italia, Roma, ¿es uno de tus lugares preferidos para la moda? A ver, yo me, por medio de mis padres, que son italianos, no, yo me nacionalizé italiano y tengo residencia en Italia, tengo documentos, y he vivido mucho tiempo allá, entonces, mi lugar en el mundo es Italia, legalmente, yo soy italiano y no argentino, pero sí, también soy argentino, Roma es el lugar, sí, es donde viajas, Italia es la cuna, es una de las cunas de moda, dicen París, París es de la alta costura, Londres, es otro tipo de moda, pero es una cuna de moda, pero, digamos, la moda más refinada donde sale, es todo de Italia, Italia es el producto más exquisito en lo que es moda y los grandes diseñadores de ahí surgen, pero, yo creo que la moda, cuando viajas, también por ahí hago escapadas para otros lugares que no tienen nada que ver, pero, cuando yo voy a Roma voy a hacer, veo familiares, mi vacación y todo, y constantemente, quien trabaja de esto, en el caso mío, yo hasta puedo ir, no sé, al supermercado y veo moda, yo allá no es que me meto a los lugares de moda, yo trato de ir, no sé si estoy en Dubái, caminar por el centro, ir a ver cómo vive la gente, a ver cómo usan la moda, porque lo que vemos en vídeo lo vamos a ver en las redes sociales también, lo podemos ver en una revista, tenemos que ver cómo vive la gente, la moda de cada lugar donde va, y eso es lo que trato de hacer yo, el romano visto de una forma, el milanés dice de otra, el francés dice de otra, los lugares donde vayas, entonces yo me voy metiendo a esos lugares, recorro, me tomo un sub, te bajo, veo, voy viendo la gente que hace cómo, cómo vive, cómo transcurre la moda, que es lo que me interesa a mí, no, pero sí, Roma es mi lugar del mundo, exactamente. La última pregunta, estás comenzando ahora en julio con los nuevos cursos, tenés una nueva escuela, una nueva sucursal en Las Varillas, o sea que por ahí te debemos cruzar, aquí en la ruta, en Villa del Rosario, cuando vas yendo para Las Varillas. Sí, te cuento, Las Varillas, número uno, Las Varillas, y también va a ser Villa María, es la primera franquicia, no es mía, sino una franquicia, pero voy, voy a dar clases, y ahora casualmente, para septiembre, otra franquicia para Chepes, del nombre de la agencia, y a Villa del Rosario, sí, he tenido que pasar, lamentablemente, porque Villa del Rosario es una ciudad que constantemente voy, tengo mi gran, mi gran, gran amiga ahí, Raquel Bruno, Giuliani, que hace muchísimo que no veo, y que bueno, sí, cada vez que he viajado a Las Varillas, viajo con, así muy, o sea que tengo que pasar y volver, porque llego, doy clases, termino, y me vuelvo para acá, entonces como que, tengo, tengo pendiente ir a Villa del Rosario, amo Villa del Rosario, pronto los voy a visitar, te voy a avisar cuando esté allá, para que charlemos un poco más, y sí, hay dos franquicias, esa y la que está ahora por abrir por Chepes, espero que salgan algunas más, mi proyecto es estar hasta julio acá en la Argentina, y a partir de julio del año que viene, si todo va más o menos así, dejar las franquicias acá, y ya radicarme mucho más tiempo en Roma, pero bueno, eso está todo por verse todavía. Giorgio, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por esta charla, por este gustazo que nos estamos dando aquí, la gente de Villa del Rosario, hablando de moda, hablando de asesor, de imagen, y todo lo que podemos llegar a aprender, gracias por tu tiempo. gracias a ustedes y un saludo grandísimo, y un beso enorme a toda la gente de Villa del Rosario. Gracias. Gracias. Gracias.